Muy buenas, hoy vamos a hablar del libro Pur Charlie Salmanac de Charlie Munger, de Yabu, porque ya hablamos de este libro por aquí, pero nos dejamos como la mitad de cosas por comentar tranquilamente. Entonces he invitado a Edu Burgoa para comentarlas. Por ejemplo, hablamos de muchas tendencias psicológicas que nos dejamos en el otro episodio, también de los cuatro casos donde si subes el precio vas a vender más, no menos, más por subir el precio de tu producto o servicio. También Edu nos recomienda un librazo, vamos a hablar de cómo ser rico y feliz según Charlie Munger y de muchas más cosas. En el podcast Premium, ahí dura más el episodio, está completo porque este episodio está editado y recortado y ahí además de todo esto hablamos de cosas como por qué no hay que pasarse ahorrando impuestos, el principio de Ricardo, cómo hay gente que la despiden por equivocarse enviando dos e-mails, pero todo eso en el podcast privado que lo dejo como siempre en las notas del episodio. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué tal, Edu? Pues muy bien. Encantado de volver a estar por aquí, Adrián. Ya estuviste por aquí con el de Hábitos Atómicos y también te hice una entrevista, pero quería preguntarte sobre este libro, ¿qué te pareció? Es un libro, yo llevaba bastante tiempo persiguiendo leerlo porque es un libro poco, bueno, pues que no es fácil de conseguir, ¿no? Hasta que, bueno, lo tenía por muchas referencias, de hecho, de gente que haya venido por aquí, ¿no? Porque lo recomendaba tanto Jaime Rodríguez Santiago como Javier Recuenco, como también Sergio San Juan, lo recomendaba mucho. Y antes solamente estaba como para conseguirlo por comprándolo en Estados Unidos o tal, súper complicado, ¿no? Y lo conseguí gracias, o sea, lo comentaste y lo conseguí y digo, ostras, y ahora está en Kindle. Y es un libro raro, o sea, porque está estructurado rarísimo y en Kindle puede ser que esté en Kindle. En Kindle es lo que te dije, digo, ¿está en Kindle? Porque yo, claro, yo me lo había leído en PDF hace año y medio. Y, claro, tiene, entre medio del texto tiene cositas, que si frases, que si ahora te explica un concepto, que si ahora te habla de este autor. Y, claro, te dije, ¿está en Kindle? Me dice, sí, 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 está en Kindle. Pues está en Kindle, compaginación y todo. Lo que pasa que, claro, que la maquetación no es igual porque tiene eso, pues, te habla, pues, de las, como una intro de, pues, un personaje histórico y tal, ¿no? De alguna persona célebre y tal, y entonces, claro, te la pone en mitad, ¿no? Y entonces es como que, de repente, te corta un poco el hilo, ¿no? Pero la verdad es que es un libro, ¿cómo está estructurado y los capítulos y demás, no? Porque al final son, por un lado, una especie de biografía, ¿no? Por otro lado, pues, sus charlas más famosas, ¿no? Y, por otro lado, pues, las tendencias, ¿no? Y a mí lo que me parece es que, siendo así para hoy, no es nada aburrido. O sea, me parece que lo cuenta como unas historietas, ¿no? Y lo cuenta de una forma y con un estilo peculiar. Pero a mí no se me hace nada aburrido, vamos. Porque, en verdad, no estaba diseñado como libro. O sea, ha pillado las charlas. Las charlas que ha dado y las ha ido recopilando. Entonces, claro, imagino que por eso. Una cosa que dijimos en el otro podcast, que no era cierta, era que tenían como tres o cuatro años de diferencia entre Charlie Munger y Warren Buffett. En verdad se llevan seis, pero bueno, eso es un detalle sin más. Podemos hablar también de la autocompasión. Como comenta que tenía un amigo. En su bolsillo tenía una colección de notas. Cuando se encontraba con alguien que empezaba pues a autolamentarse, ¿no? A decir, uy, qué mal estoy, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Agarraba una de esas notas que tenía en el bolsillo, que estaban ya escritas de por sí. Y esa nota ponía, tu historia me ha tocado. Nunca había oído a nadie con tan mala suerte. Ahí es un poco también, ¿no? Del locus de control, ¿no? De, ¿no? De, como de echarla, como de las causas externas, ¿no? Sí, sí. Él está totalmente en contra de eso, de la autocompasión. O sea, de lamentarse y le dice que eso no ayuda a nada. De una situación adversa, ¿no? Tú puedes, efectivamente, decir todo el mundo está en mi contra, todo me pasa a mí, todo tal. Y eso no te sirve absolutamente para nada, ¿no? No te saca, te hunde más ahí en el pozo, ¿no? En cambio te puedes plantearlo, decir, bueno, pues me ha pasado esto. A lo mejor la próxima vez puedo enfocarlo así y lo hago mejor y me hace más fuerte, ¿no? Quiero decir, tienes todos ante la adversidad, tú tienes los planteamientos, ¿no? Y, de hecho, Charlie Munger, ¿no? Tiene una de las cosas para que te, ¿no? De, si quieres que te vaya mal en la vida, ¿no? Uno de sus lemas es, nada, cuando te caigas no te levantes, ¿no? Sí, ya está. Es decir, ¿no? Pues sí, claro, si tú eres una de las personas que no se levanta hoy una y otra vez, pues te irá mal en la vida. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que dice Charlie Munger, literal, dice, no he conocido nunca a nadie sabio, en varios temas que no esté todo el rato leyendo. Se le conoce como con un libro en la mano, ¿no? Es como la familia dice que sus recuerdos son con él, con un libro en la mano, ¿no? Puedes aprender de tu vida, ¿no? De tus experiencias, pero sobre todo, dice, no hay nada... De hecho, lo tiene también como otro lema para que no te vaya bien en la vida, es no aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Y sobre todo lo refleja mucho, pues, en los libros, ¿no? En la lectura, ¿no? Y de, pues, de aprender de gente que ya no está, ¿no? De personas que, bueno, pues, que han tenido vidas en las que... Luego, además, han escrito libros, ¿no? Para transmitir esos aprendizajes, ¿no? Hasta amigo de los muertos, que decías. Exacto, sí, sí, exacto. No me salía ahora, pero sí, sí. Hasta amigo de los muertos. Aprende de ellos, ¿no? Aprende de todo eso, ¿no? Pero a la vez también dice que hay que leer, pero saber escoger las ideas y usarlas. O sea, no es solo leer por leer o... O es un poco pensamiento crítico. Claro, a ver, esto de hecho ocurre que, claro, que cuando lees, pues, muchos temas de divulgación y demás, ¿no? Hay cosas que no son... O que luego se descubre que no estaban entre el todo demostradas así o tal, ¿no? Pero, o sea, que... Y, bueno, hay libros que tienen... Es muy difícil, ¿no? Tener un libro que sea todo... Todo sea perfecto, ideas, tal... Hay tonterías. Hay conceptos que no... Cuanto más lees, peor. Cuanto más lees, más te das cuenta de que casi todo es tontería o que estás esgado, reduccionista. Sí, sí, o que tienen un poco la falacia narrativa, ¿no? O que tienen un poco que te han hilado ahí una historia para contarte una idea. Para venderte. Que la idea mola y que la idea te hace pensar, pero creo que lo enriquecedor de los libros, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? El que te haga pensar y que lo conectes con otras cosas. También en el otro episodio hablé con Jaime sobre el tema de darle la vuelta. un poco la vía negativa, pero había cosas como, por ejemplo, dice, ¿cómo ser feliz? Dice Charlie Munger, que lo dice en un discurso que dio en Harvard. Y ahí dice, pues, por ejemplo, no buscando ser rico como objetivo número uno. O evitar, eso lo dice mucho, evitar las malas situaciones, las drogas, el sexo sin protección. Es decir, ¿cómo ser feliz? Justo lo contrario. Buscar las cosas que no hay que hacer para precisamente a lo mejor encontrar la felicidad. Si quieres evitar la infelicidad, pues evitar las drogas, la envidia y el resentimiento, ¿no? También. Exacto. Es como la triada, ¿no? De que... Y luego él le añade el ser fiable, que de ser infeliz no seas fiable, que no seas impredecible y que la gente no pueda confiar en ti. Exacto. Sí. Son infalibles. Respeta infalibles para... Pero luego también dice lo de cómo ser rico, ¿no? Entonces ahí te dice, lo que has dicho, te dice evitar la envidia. Hablaba de Soros, que tuvo una época donde él estaba muy celoso porque había otros inversores que estaban ganando un pastón con las innovaciones tecnológicas. Ah, guau. Y se puso él también ahí y claro, en ese momento no... Esa inversión en otras sí, claro, pero en esa inversión la cagó, pero fue por envidia, ¿no? Dice, pues para ser rico no te compares con otros, no seas envidioso. Lo que dice siempre, cada día busca ser un poco más sabio y ser sobre todo disciplinado. Y el tercer punto, no tener deudas. Dice, ¿cómo ser rico? No tener deudas. Que ese sería yo creo que más debatible porque hoy en día es bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, y con la... Digamos, nosotros tenemos muy arraigado, ¿no? También el tema de... Al menos en España, ¿no? El tema de la vivienda y todo esto de propiedad, como muy, ¿no? De partida, ¿no? De partida. Y entonces, claro, eso es chota con no tener deudas. Sí, también hay... De nuevo hay que ver el contexto y hacer números, alquiler, y demás, y al final eso no es tanto. Pero sé que en parte estoy de acuerdo de no tener muchas deudas o es que gente que se compra hasta su teléfono, hasta su iPhone con un crédito, un crédito con intereses. Si tiene cero intereses, como últimamente dan algunos, ¿realmente cero intereses sin cero costes? Pues vale, porque realmente es gratis. Pero si no, si ya hay un asterisco y en verdad te están cobrando algo por un teléfono, o sea, un interés, o gente que paga un 5, un 10, un 15% por ese interés, o sea, no. En eso estoy totalmente de acuerdo de no tener ese tipo de deudas. También habla de... La otra dice, ¿cómo encontrar una buena pareja? Y aquí, no sé si te acuerdas, aquí se lo dice mereciéndola. Ya está. Que en verdad que tiene mucha razón con una palabra. Al final es trabajártelo, ¿no? Es no exigir tanto, sino tú mismo intentar ser buena persona y todo lo que a lo mejor quieres en tu pareja, intentar tú tenerla, Tener todas esas cosas, enfocarte en ti mismo y en dar más... No en buscar en la otra persona, exigir en la otra persona. Claro, sí. En lo que puedes hacer tú, ¿no? O sea, en lo que yo puedo hacer, pues... Sí. También habla de las expectativas, ¿no? Dice que hay que manejar nuestras expectativas. O sea, es que habla de tantos temas de que dice que el truco para la felicidad también es tener las expectativas bajas. En eso estoy muy de acuerdo. Un poco adaptación hedónica, ¿no? Se ve gente que se ha acostumbrado a lo bueno, va a un hotel de cinco estrellas y le tarda un minuto más en traerle el café y dice vaya mierda de hotel, ¿sabes? Y es hotel, es increíble. Pero ya se han acostumbrado y ya tienen las expectativas altas y ya se amargan. Sí, sí, vamos, eso totalmente. O lo que dice Charlie Manger de la confianza, que dice si tu contrato prematrimonial tiene cincuenta páginas, mejor no te cases, ¿no? es buenísimo. Eso sí, creo que lo aplica también, ¿no? Habla de negocios también y de todo así y dice, a ver, dice, si empieza así, para hacer cualquier cosa necesitas el primer paso, necesitas, me suena de, dice algo con una idea de cincuenta bien, o sea, es que creo que pone algún otro ejemplo de lo mismo, de decir, vale, espera, si para empezar a hablar necesito firmar todo esto, no sé si quiero pasar por aquí. Exacto, sí, 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 porque si ya, ya te genera esa poca confianza, mejor no. Quería hablar, porque habla de cuatro casos en los que subir el precio a un producto es bueno, o sea, como subir, lo típico se dice, ¿no? En economía, ¿no? Sube el precio, baja la demanda, ¿no? Claro, más caro, no vas a comprar una cosa si antes valía dos, ahora vale tres, pues menos gente la comprará, se supone, pero, pero habla, dice que no, primero, es el producto de lujo, es más evidente, los productos de lujo, cuando es más caro, el producto de lujo, pues más se señaliza, ¿no? Porque si un producto de lujo que no es caro, no es un producto de lujo, directamente, ¿no? Por mucho que sea de calidad y pueda ser de lujo, pero al final, ¿qué es lo que marca el lujo? Yo creo que más lo marca lo que cuesta que la calidad, porque hay muchas cosas de calidad que no decimos son de lujo, decimos que son de calidad. Sí, no cumple la función, o sea, los artículos de lujo, pues cumplen esa función de saber que perteneces a ese estatus, ¿no? O sea, en vez de marcar, ¿no? De ver que, de demostrar, ¿no? Que tiene que perteneces a ese estatus. Entonces, no cumpliría la función, ¿no? Sí, en el caso del precio. Pero también en el segundo caso dice productos que no son de lujo. Dice también puede servir, subir el precio para vender más. Sí, a ver, en el fondo es que, o sea, una de las cosas también que, o sea, al final, Charlie Munger, ¿no? Una de las cosas que se aprovecha en las decisiones, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Es en reconocer la irracionalidad, ¿no? De que cosas no son racionales, ¿no? Y efectivamente, de hecho, esto, no recuerdo que pone el ejemplo de Charlie Munger, pero recuerdo un... Era el... También era por un tema de confianza. Porque hay productos que si el precio es más bajo no confías en ello. Por ejemplo, la maquinaria. Había una máquina especial que era mucho más buena que la de su competencia, pero no tenía un precio mucho mayor. Entonces, los contratistas no se fiaban. Simplemente por el precio. Pues decían, bueno, si es mucho mejor y me está costando lo mismo y no sé qué, subieron el precio y empezaron a vender mucho más. O sea, no era un producto de lujo en este caso, ¿no? Pero generaba al final muchos productos, depende del precio, venderán más. Yo creo que eso es cierto. No es todo en lo más barato vende más, sino que depende del producto a un precio venderá más. A lo mejor lo subes más y ya no vende nada, lo bajas mucho más y tampoco y depende también del momento. Sí, en un libro clásico de estrategia que es Play and to Win de Roger Martin y bueno, y un ex-ceo de Procter & Gamble decía eso, que había un estudio y tal, que pues tenían que poner una gama de cosméticos y si lo vendían a 8 dólares en el supermercado, pues nada y si lo ponían a 14, entonces sí que ahí es donde vendían. Sí, porque si no no conseguía, la gente no lo apreciaba, no lo veía mal. Comparaba a lo mejor con otros también. Claro. Esa es una de las tendencias que ahora comentaremos. Un tercer caso, cuando subes precios y vendes más, es, dice, cuando ese dinero lo utilizas precisamente para mejorar el producto o para mejorar las ventas, es decir, el sistema de ventas, mejor dicho, hacer más publicidad o mil tipos, dice, con eso también, si subes el precio puedes ganar más dinero y luego a la larga conseguir llegar a más gente o mejorar el producto y destacar sobre la competencia. Sí, si tienes más margen podrías hacer, o sea, subiendo el precio tienes más margen podrías invertir, ¿no? Y el cuarto es el de también subir el precio para conseguir más dinero y de esa forma incentivar a los agentes intermediarios, ¿no? Esos incentivos que hay que venden en una maquinaria más antigua se veía como una cámara más antigua, ¿cómo es que vendía más que la última cámara? Porque los de ventas tenían más incentivos, cobraban más dinero si vendían la cámara, el modelo antiguo que el último modelo. Sí, bueno, eso es todo el mundo, ¿no? Ahí hay los intermediarios como si, yo qué sé, desde los instaladores de calderas hasta, yo qué sé, a médicos, los médicos también, hay visitadores médicos que también les pagan congresos y cosas de estas, ¿no? También hay incentivos ahí. Claro. Y en eso habla incluso también de sobornar, que se utiliza ese aumento de precio para sobornar y hacer monopolios. Dice que hay empresas que llegan a hacer eso, claro, con esa extra directamente, sobornan. Sí, ya lo que pasa es que eso ya, esa práctica, no sé si a largo plazo es una buena idea. No, no, no. Él la comentó, me sorprendió, pero claro, la comenta como que puede ocurrir, no que se tenga que hacer y más el con lo moralista que es, pero... No, y que bueno, y que las leyes según el país son diferentes, ¿no? Pero que a lo mejor según qué país eso puede hacerse, ¿no? Y según en... No tengo ni idea en Estados Unidos, pero ese tipo de cosas pues en España no. No, no, directamente cuando hablaba de la palabra sobornar yo creo que tampoco. Yo creo que el verbo sobornar ya no... Pero es cierto que hay empresas que la hacen y le funciona. La realidad es esa. Sí, sí, sí. La realidad es esa. Y si quieres podemos acabar hablando de las tendencias, la psicología de los juicios humanos erróneos que en el otro episodio comentamos unos cuantos, casi la mitad, pero nos dejamos un poco más de la mitad y valen mucho la pena. Mira, la primera sería la tendencia excesiva a uno mismo que sería al final el egocentrismo, ¿no? El sesgo de egocentrismo, el darnos más importancia a lo nuestro, un poco el efecto Ikea. Cuando montas un mueble, ¿no? Que te has estado un montón de horas para montarlo, luego te duele más. O sea, si alguien te lo quiere comprar lo vas a vender más caro que uno que... Sí, hombre, sí, para comprar y vender cosas es importante. Luego, esto también pasa cuando a veces no la valoramos, ¿no? El... Como que lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando son el trabajo, ¿no? Cuando lo que hacemos nosotros es como más difícil, ¿no? Sí. Claro, esto no... Y lo que hacen los demás, ¿no? Que hacen otros y dices... Como que lo infrastimas, ¿no? O sea, lo... Y las ideas también, sí, todo, todo. Las ideas, efectivamente, como te haces ahí a... Es muy difícil debatir sobre ideas, ¿no? Si las identificamos, ¿no? Estamos como algo nuestro, ¿no? Yo creo que si quieres que una idea se lleve a cabo, lo importante es desapegarte de esa idea, de tu ego, de esa idea, y conseguir que la otra persona piense que ha sido idea suya. Totalmente. También, otra que has dicho antes es la tendencia al optimismo en exceso. Habla, por ejemplo, de la lotería contra el pensamiento numérico, ¿no? ¿Por qué tanta gente compra la lotería? Pues por esa tendencia que tenemos al optimismo. A ver, esto es malo, o sea, es bueno saberlo, ¿no? Y es bueno saber que te puede fallar, pero sin esta tendencia no existiría el emprendimiento, ¿no? Porque... Exacto. Igual que la del ego, las dos cosas, se suman las dos. Optimismo y ego son las dos tendencias clave para el emprendimiento. Si el 80% de los proyectos emprendedores van a fallar en menos de cinco años, ¿sabes? No, si la gente pensase en sus posibilidades, ¿no? Pues no... No, yo soy diferente, yo soy diferente. Ego y optimismo, las dos cosas. Los otros no saben, lo mío sí que tal, yo sí que sé, mis ideas son mejores y por lo tanto a mí no va a ir bien. Sí. También la tendencia a la aversión a las pérdidas. Sí, él lo cuenta con 10 dólares, ¿no? Dice, no es lo mismo ganar 10 dólares, o sea, el placer que sientes ganando 10 dólares no tiene nada que ver con la frustración que sientes al perderlo, Es mucho mayor la frustración de perderlo si te lo ganas. Que además dice una cosa que no había leído en ningún otro sitio, que muchas empresas desaparecen por esta tendencia porque los trabajadores no son capaces de asumir parte de las pérdidas. Cuando hay empresas que tienen baches, tienen malas épocas, pero tienen mucho poder, no asumen parte de las pérdidas y entonces, claro, esa empresa pues antes se va a la bancarrota, ¿no? Y por esa tendencia a no querer perder nada de lo que ya has conseguido. Sí, a ver, eso es complicado y seguramente hay muchos más factores, ¿no? Pero sí, sin duda que el decir yo tengo como este nivel de sueldo, de vida, ¿no? Efectivamente, no te supone lo mismo subir un poquito el nivel de vida que aunque hubiese subido el año anterior, ¿no? Bajar eso es mucho más doloroso. Bajar es algo que no estamos preparados. La siguiente tendencia es la tendencia al estrés. Creo que no hay mucho que comentar, o sea, es algo obvio. Tendemos a estresarnos, ¿no? Y sobre todo por el tema de la poca certidumbre, ¿no? De muchas cosas que no podemos controlar. Y la otra es la tendencia a lo disponible, ¿no? Sobre todo, lo decía, a juntarte con gente de tu alrededor, esas parejas que se han formado a lo mejor desde el colegio o desde la universidad, ¿no? El mundo es mucho más grande, pero acabas y piensas que eso que es tu pareja para toda la vida, que es tu media naranja y justamente estaba en esa universidad con ocho mil millones de personas y justamente... Sí. Total, él lo ilustra con eso, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Él ilustra eso cuando no estoy cerca de la chica que amo, amo a la chica que está cerca, ¿no? O sea, y esto a mí me conecta también mogollón con un concepto que de George Bernardone que es el de las soluciones intentadas, o sea, porque digamos que los humanos intentamos hacer cosas que no funcionan una y otra vez y repetimos porque es lo que tenemos disponible, ¿no? O sea, es porque es lo que sabemos, lo que tenemos cerca, lo que nos cuesta menos porque es el camino de menos resistencia y lo que, aunque no funcione, ¿no? Y está guay. Manguer lo dice, dice la forma de solucionar esto es con checklist y tal y ahí coincide bastante también con el análisis de Bernardone que es en un proceso en el que analizas todo lo que has hecho, ¿no? Todo lo que has intentado y entonces eso te va a hacer pensar de, claro, si esto no, intento uno, no funcionó, intento dos, no funcionó, intento tres, no funcionó, igual intento cuatro, debo cambiar, ¿no? Si extiendes el estel sigue diciendo no, no funcionó, la siguiente tendencia es las malas decisiones por las drogas, es evidente, la siguiente es malas decisiones por la edad, aunque ahí cae un poco en sesgo de egocentrismo y dice yo no, dice en mi caso no, es buenísimo, dice en mi caso no porque como siempre estoy leyendo y pensando pues he podido saltar, saltarme esa tendencia, el siguiente es tendencia a las bobadas o a las tonterías, ¿no? Al final, pues hay mucho tonto por ahí suelto y todos en algo somos tontos y en algo y en algún momento, o sea, no se escapa a nadie y bueno, es un poco eso, creo que es evidente, seguro que todo el mundo dice si hay gente muy tonta, nadie dirá que uno mismo, ¿no? Pero todo el mundo... Sí, viene a decir que nos enredamos, vamos, que hacemos tonterías y como somos sociales además, ¿no? Pues que aprendemos también a veces a perder el tiempo con tonterías. ¿Y querías comentar algo o te puedo preguntar, te quería preguntar sobre un libro que hayas descubierto últimamente que nos recomiendes? Pues, a ver, me conectaba, no sé, con lo que hemos hablado de Charlie Manger, me conecta mucho la otra versión, o sea, me conecta el Black Fox Thinking, que es Pensamiento Caja Negra, no traducido, en costellano, de Matthew Seed, que básicamente, pues te cuenta, ¿no? Charlie Manger hace mucho hincapié, ¿no? En aprender de los errores de otros, en aprender de las experiencias de otros y este libro pues va de aprender también de las propias porque, no nos olvidemos, está muy bien aprender las experiencias de otros pero luego, claro, tú en tu vida estás contigo mismo todo el tiempo, ¿no? Y tienes también muchas oportunidades de cagarla y sobre todo, pues, también, no cayendo en la autocomplacencia, ¿no? Como diría Manger y analizando esa situación, ¿no? Y viendo que no lo puedes hacer mejor, pues tienes muchas oportunidades de aprender para que la persona te vaya mejor. Entonces, creo que es un libro que tiene un poco el complemento, ¿no? Conecta un poco otras ideas, ¿no? Que también complementan. Que lo resumiste o lo comentaste en tus famosos hilos de Twitter, además. Pues, Edu, muchísimas gracias por haber venido de nuevo al podcast. Un placer. Pues nada, muchas gracias, Adrián. Encantado de haber estado otra vez. que bueno, Edu Borgoa, cómo va conectando puntos de diferentes libros que lee, ¿no? O sea, a mí la gente que hace eso, toda la admiración del mundo, yo lo intento también, muchas veces me sale de forma natural, realmente, pero es que eso es una pasada. Y ya sabes que en el podcast privado tienes la charla completa donde ahí hablamos de más cosas, como Edu que me dijo que hay que escoger al que tiene el dolor más grande para una empresa y ahí están todas las tendencias psicológicas porque aquí no cabían todas. Y además, también, pues está el curso, el audiocurso que hice, que de hecho sigo haciendo y sigo ampliando, que se llama Leed cabrones, pues con consejos, técnicas, para leer más, leer más libros, sacarle más provecho. para este libro de Purchal y Salmanac, yo creo que funciona muy bien porque es un libro muy bueno pero que cuesta lo suyo y si no tienes una maleta de herramientas y de trucos para leerte el libro es probable que no te lo acabes o que no lo disfrutes como tendrías que disfrutarlo. Hasta la próxima.